Triste en tu corazón Llevo en mi pecho Triste en tu fracaso Llevo en mi alma Desarque dolor Tú mudaste amarme eternamente Con de mí como mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras El dolor llevo en mi corazón Al saber que fui engañado En cambio tú me pagaste con mentiras En cambio tú me pagaste con mentiras En cambio tú me pagaste con mentiras Gracias.